El Icedo de Sucre cuenta con alrededor de 300 estudiantes para el curso electivo 2017. En el primer trimestre, los profesores de educación física, junto con la dirección y otros profesores, se dieron a la tarea de observar a jóvenes durante la clase de educación física para ver su talento y ponerlos a competir a nivel regional en la clasificación para la final de pista y campo. Las condiciones con las que cuenta este centro educativo es esta plaza de tierra con algunos puntos de pasto y es aquí donde los jóvenes se preparan para poder representar a su liceo en la gran final interregional. Este martes se llevó a cabo en la Ciudad Deportiva la final en donde lograron clasificar 8 de ellos a la final nacional donde participaron los cantones de Upala, Sarapiquí y San Carlos. Los jóvenes nos cuentan cómo han llegado hasta la final nacional. Fue muy duro, muy agotador, días de entrenar. Como ven aquí no tenemos muchas condiciones para entrenar, entonces ahí sí íbamos al bañario con los profesores, a veces que ellos ponían, porque ellos no pueden venir aquí todos los días. Fue muy duro en realidad, gente de los chiles, Upala, fueron competencias muy duras, pero gracias a Dios nos dio el pase a la final nacional. La verdad, yo me he acostumbrado, bueno es que yo entrenar con un equipo, a mí siempre me gustó mucho el fútbol, y practicando el fútbol gané mucha condición y velocidad, por lo tanto mi entrenador me dio condiciones y me pudo practicar aquí para ver mis habilidades, pero, no sé, nosotros solo podemos practicar aquí y esto es el único lugar que practicamos. Y es que, no sé, es difícil porque no tengo muchos recursos para hacerlo correctamente. La verdad eso es muy curioso porque cuando empezaron a entrenar aquí en el colegio, me llamó la intención porque estaba viendo al profesor de física entrenando con otros estudiantes, y yo le dije que si podía practicarlo y al final tuve una distancia muy larga en salto triple, que es lo que practico, entonces me dijeron que si no quería participar y dije que sí, y aquí estoy. ¿Clasificado en qué? Cuéntenos, ¿en qué clasificado? En salto triple con 11 metros y 4 centímetros. Otros jóvenes también se clasificaron en lanzamiento de bala y salto triple y largo. Sí, es la primera vez en realidad porque en la escuela ni siquiera tuvimos física. Yo en la escuela lo único que hacía era jugar con mis compañeros y así nunca tuvimos física. Hasta ahora que llegué al colegio fue que empecé en esto y como me gustó y el profe vio que era bueno, entonces me llevo allá a participar y gracias a Dios logramos llegar ahora hasta los Juegos Nacionales. No tenía pensado meterme ni siquiera en Juegos ni menos en esta categoría, esta disciplina de hecho, porque yo había estado en la escuela en Juegos, pero había sido en atletismo normalmente, campo traviesa y así, pero mi profesor me dijo que si quería, que un día estábamos en física y me preguntó, yo le dije que sí, que iba a ver cómo me iba y me dijo que tenía futuro, entonces sí, empecé a ir y ahora me dio bien, por dicho, gracias a Dios. ¿Cuánto hizo ayer? Bueno, mi marca es 9 metros 20. La fecha y hora de la sede para desarrollar la final nacional aún está por definirse por parte de los representantes del Ministerio de Educación. Sin embargo, la ilusión y el compromiso de estos estudiantes que combinan el deporte con el estudio es una buena fórmula para llegar al éxito.